Las películas de terror producen miedo a la mayor parte de los espectadores, pero en el caso particular de los niños, puede tener efectos más profundos cuando estas películas son vistas sin supervisión adulta. Películas de terror nunca van a tener consecuencias positivas, siempre son negativas, porque las imágenes que se transmiten en estas películas son bastante agresivas, desde los gritos, las imágenes que muchas veces se ve sangre, se ve muerte y la muerte bastante agresiva, los niños no siempre están preparados para este tipo de imágenes, entonces que es lo que ellos asocian, los gritos, las imágenes, como que fuese algo real, entonces eso hace que los niños sean agresivos y cuando los niños no son emocionalmente fuertes, lo que puede ocurrir es que puede llegar a trastornarlos, no poder dormir, asustarse, no querer quedarse en su habitación solos, querer que los papás siempre los estén acompañando. Si, logran el susto, llega a un nivel tan elevado que ellos se van a ir imaginando, basta que estén durmiendo y haya viento, entonces el viento siempre trae ruido, entonces lo que van a hacer es asustarse y por eso es que no van a querer dormir en su cama, lo que van a querer hacer es ir a dormir a la habitación de los papás, entonces generar como que un caos dentro de la familia. Los niños aprenden a través de lo que ven y al encontrarse expuestos a las películas de terror, adoptan en muchos casos conductas agresivas que los acompañan permanentemente. Estas imágenes como son muy agresivas, hacen que los niños sean también un poco agresivos, lo que los niños, bueno, los niños en realidad aprenden siempre por ver las cosas, a través de la observación, entonces si es que ellos frecuentan o constantemente ven estas películas, piensan que la forma de actuar de las personas, de la que ven la película es normal, y tratan de imitarla con los compañeros, con la familia, entonces son niños un poquito más agresivos. Peor es, ¿no?, de que se empieza con películas media que no son muy fuertes, y ahora las películas de terror que están saliendo son demasiadamente extremistas, son niveles que uno quizás no podría imaginarse, al principio se ha empezado con algunas que no eran tan fuertes, digamos, pero ahora realmente son demasiado sangrientas, con muertes y demás cosas. Aunque no parezca, los niños pueden captar los sonidos de las películas mientras duermen, asociando su mente, los sonidos de la película, con ruidos de la naturaleza, provocando gran temor en el menor. Entonces hay niños alrededor de los dos años aproximadamente, que tienen miedo ante ruidos muy fuertes, alguna vez se escucha de eso. Entonces, ¿por qué es? Porque quizás este niñito ha ido asociando esos ruidos. Entonces estas cosas los afectan, y no es bueno. Y para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, es siempre recomendable que los niños ya desde chiquitos tengan su propia habitación.